No es cierto, es en serio, es en serio, es broma esta pregunta, que ¿cuántos años tengo? No es cierto, bastantes, que ¿por qué hay un hormiguero afuera de su casa? ¿Por qué hay un hormiguero afuera de tu casa? Son de ser de, ¡ay, apareció una hormiguera afuera de mi casa, alguien está en mi contra! ¿Quién dijo, mi amor? ¿Es un hormiguero? ¿Es algo natural? O sea, la verdad te lo digo con amor y con cariño, mi vida, no te agobies, no se agobien por cosas que no tienen la menor importancia. Yo sé que hay muchas personas que te estuvieran diciendo, ¡ay, ven a visitarme, tienes un mal puesto, yo te hago la limpia del truco, 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 y óndale! No, mi amor, no pasa nada, es un hormiguero. Es lo mismo, por ejemplo, de repente, ¡ay, es que aparecieron un chorro de cabellos afuera de mi casa! ¿Por qué no vas y checas que en la esquina acaban de abrir una peluquería o una estética, se rompió la bolsa de basura, corrió el viento y afuera de tu casa hay cabellos? No, no se predispongan a cosas que no tienen la menor importancia. Si afuera de tu casa de repente ves que se rompieron un titipichal de huevos, pues piensa que a lo mejor alguien pasó por ahí, se resbaló y se le cayó la bolsa y se le quebraron. No se predispongan, vamos a predisponernos a lo amoroso, a lo luminoso, a lo positivo, al sí puedo. Si a mí, por ejemplo, un día me avientan una bolsa llena de pepinos, oye, pues agarro a ver cuáles están re buenos, me quedo con los buenos y los otros los pongo de abono a las plantitas, ¿no? Es cuestión de ver la vida por el lado amable, no pasa absolutamente nada. No se inquieten, no se inquieten, eso es lo que yo quiero, eso es lo que queremos con este programa, que tú te sientas en paz, tranquilo, sereno, seguro. Todo lo que platicamos aquí tiene su razón de ser, son tips ancestrales, son informaciones ancestrales. Así que piensa bien y eso es lo que tú vas a tener, no te enganches de ningún tipo de comentario negativo, si ves algo raro afuera de tu casa, pues tan simple, te agobiaste, no te preocupes. Agarra una tina con agua, ponle cualquiera de los productos que tú utilices para la limpieza, avienta el agüita con ese producto para la limpieza, bárrele, piensa cosas hermosas, piensa cosas positivas, imagina tu casa llena de abundancia, de amor. Si yo pienso que mi casa es luz, paz, amor, armonía, felicidad, a mí nadie me toca. Así que el hormiguero, pues nada más no les des más comida a las hormiguitas, porque ahí se te van a quedar, hermanita linda.